Salmo 119, versículo 58, dice en nuestra Biblia y también dice en el lema que está acá atrás Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra Tu presencia supliqué de todo corazón La palabra suplicar significa rogar La palabra suplicar también significa llamar La palabra suplicar en este sentido, refiriéndose a Dios, también significa adorar Tu presencia supliqué da a entender Yo rogué con todo mi corazón que estuvieras conmigo Hermanos, este sentimiento de rogar, de suplicar a Dios nuestro Señor que esté con nosotros Este sentimiento no lo tiene cualquier gente No lo tiene cualquier persona Se requiere conocer a Dios Se requiere saber quién es Dios para poder decirle ven Ven, no cualquiera le puede decir ven, no amados hermanos Aunque Él conoce la necesidad de todos Aunque Él sabe quién requiere de su poder, de su amor, de su misericordia Porque Él es Dios y Él conoce todas las cosas Él sabe quién lo necesita No todos los que lo necesitan saben de Él No todos los que lo necesitan le hablan y le dicen te necesito No lo conocen, no lo conocen, no tienen fe Sin embargo, la palabra de Dios nos dice Que los que le hablan y le dicen Yo quiero que estés conmigo de todo corazón Son aquellos que tienen fe, que lo conocen Que saben que les puede ayudar Que saben que al estar con ellos Pueden recibir lo que necesitan Y no sólo lo que necesitan Sino aún más de lo que necesitan Tu presencia supliqué de todo corazón Son muchos los ejemplos bíblicos Son muchas las enseñanzas en la palabra de Dios Que están en torno a este tema Como Dios es amor Según San Juan 4.24 Y como Dios está en todas partes ¿A dónde le pudiésemos decir Ven que no esté Si Él hinche toda la tierra Si los cielos de los cielos no lo pueden contener ¿A dónde se moverá Él? ¿A qué parte se moverá Él? Si está en todo lugar Sin embargo Un significado importante tiene este tema Tu presencia suplique Aunque Él está presente En todo lugar En todo lugar Amados hermanos Él se agrada Cuando le dicen Ven Se agrada Y cuando esto Va acompañado De algún esfuerzo De algún sacrificio Se agrada más Al menos Así se agrada más Así se entiende Así se entiende Cuando el hombre ha pasado Por necesidades Ven Y si no puedes venir aquí Hasta donde yo estoy Yo quiero ir a donde estás tú Lo importante de todo es esto Quiero que estés aquí Tu presencia conmigo A Jairo Marcos capítulo 5 Dice Versículo 22 San Marcos capítulo 5 Versículo 22 Y vino uno de los príncipes De la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está a la muerte Ven Y pondrás las manos Sobre ella Para que sea salva Y vivirá ¿Verdad que Jairo Quería así lo que dice aquí? Yo te suplico Que vengas Yo te suplico Ven a mi casa Este hombre tenía Una necesidad muy grande Su hija Estaba a la muerte Esta Esta criatura Esta joven Esta hija Finalmente se murió Se murió El deseo de Cristo Era ir Estar con él Pero apenas se dirigía Y entonces interpone Una mujer Con otra necesidad Y esta mujer Quería lo mismo Que Jairo Ella quería estar Cerquita del maestro Pero como Mucha gente Lo rodeaba Ella dijo Tan solo con que toque El borde De su vestido Pues ella ya no quería Hablar con él Ella decía Es muy difícil Cuando voy a poder Pero con solo que yo Toque el borde De su vestido Y a como pudo Se abre paso Y ella logra Tocar el vestido Del maestro Y pronto Fue sana Pues iba Jesús A la casa de Jairo Para allá iba Y entonces Se detiene Cristo ¿Quién me ha tocado? Señor Pues mira Todos Todos te empujan Todos te Te rodean Y tú dices ¿Quién me ha tocado? No Alguien me tocó Alguien me ha tocado Porque de mí Salió virtud Y virtud Para sanar Y mirando Jesús alrededor Sale la Yo Señor Yo fui Yo, yo fui Bueno pues En eso estaban Cuando viene uno Y le dice Jairo Ya no le des Molestias al Señor Tu hija Ya se murió Pero aquel que quería Que su maestro Que Cristo Estuviera en su casa Aquel que le suplicó Recuerdan que Recuerdan que aquí Dice Que se postró Y le suplicó Y le rogó Señor Ven a mi casa Pues La hija se murió Y oyó Jesús Y le dice No temas Yo voy a ir ¿Se da cuenta Del amor tan grande? Ya se murió Y dice Hablando aún Él Vinieron de casa Del príncipe De la sinagoga Diciendo Tu hija es muerta ¿Para qué fatigas Más al maestro? Más luego Jesús Oyendo esta razón Que se decía Dijo Al príncipe De la sinagoga No temas Cree Solamente Cree No se les olvide Hermanos Este tema Tu presencia Supliqué Recuerde Nunca se le vaya Olvidar Cree Tú cree Tú cree Nada más cree Solamente cree Versículo 37 Estoy leyendo San Marcos Capítulo 5 Versículo 37 Y no permitió Que alguno Viniese Tras él Sino Pedro Y Jacobo Y Juan Hermano de Jacobo Y vino a casa Del príncipe De la sinagoga Y vio el alboroto Los que lloraban Y gemían mucho Y entrando Les dice ¿Por qué alborotáis Y lloráis? La muchacha No es muerta Mas duerme Y hacían burla De él Mas él Echados Fuera Todos Toma Al padre Y a la madre De la muchacha Y a los que estaban Con él Y entra Donde la muchacha Estaba Y tomando La mano De la muchacha Le dice Talita Cumi Que es Si lo interpretares Muchacha A ti te digo Levántate Y luego La muchacha Se levantó Y andaba Porque tenía Doce años Y se espantaron De grande espanto Mas él Les mandó Mucho Que no Nadie Lo supiese Y dijo Que le diesen De comer Suplico Yo te suplico Tu presencia Hermanos Y es que A la presencia De Dios A la presencia De Cristo Pasan muchas cosas Ahí donde Está Cristo Ahí donde Está Dios Pasan cosas Pasan cosas Siempre Pasan cosas Muy maravillosas Muy grandes Ahí donde Está Cristo Siempre Pasan cosas Hermosas No ve que Él es el Creador De todas Las cosas No ve que Él sabe Todo lo que Se necesita Él conoce Ahí donde Está Él Nosotros Los humanos Nosotros Los hombres Somos Somos Los que A veces No Entendemos Estas Cosas Y en lugar De acercarnos En lugar De hacer Como Jairo En lugar De hacer Como aquellos Que llevaban Al paralítico Pues no querían Que Cristo Estuviera Ahí Con Él Aquellos Que descubren El techo Y llegan Y ponen Aquel paralítico En frente De Jesucristo Y regresamos A este Punto Regresamos A este Punto A este Momento Ponen Al paralítico Allí Y dice La Biblia Y mirando Jesús La fe Relaciones Cree Solamente Tú no temas Cree Y cuando Ponen Al paralítico Aquellos Mira La fe La fe Del paralítico La fe Y le dice Confía Hijo Tus pecados Te son Perdonados Usted Cree Que en ese Momento Sus pecados Le fueron Perdonados Quien Vio Quien Miró Quien Se dio Cuenta De eso Los Hombres Las Mujeres No No Se dieron Cuenta Como muchas Veces No se Dan Cuenta Como muchas Veces No se Mira Cuando a usted Se le perdonan Los pecados Usted se Bautiza En el Nombre De Jesucristo Y a simple Vista No se Vio Pero el Que se Bautizó Ese Si sabe Ese Si Está Seguro Ese Si Está Pero bien Seguro No se Vio No se Ve Ahí está La presencia Mi Hijo Hijo Tus pecados Te son Perdonados San Marcos Capítulo Dos Versículo Cinco En adelante Y viendo Y viendo Jesús La fe De ellos Dice Al paralítico Hijo Tus pecados Te son Te son Te son Perdonados Y estaban Allí sentados Algunos De los Escribas Los cuales Pensando En sus Corazones Decían ¿Por qué Habla Este Así? Blasfemias Dice ¿Quién puede Perdonar Pecados Si no Solo Dios? Y conociendo Y conociendo Jesús En su Espíritu Que pensaban Así Dentro De sí Mismos Le dijo Les dijo ¿Por qué Pensáis Estas Cosas En vuestros Corazones? Que es más Fácil Decir Al paralítico Tus pecados Te son Perdonados O decirle Levántate Y toma Tu lecho Y anda Pues para Que sepáis Que el hijo Del hombre Tiene potestad En la tierra De perdonar Los pecados Dice Al paralítico A ti Te digo Levántate Y toma Tu lecho Y vete A tu casa Entonces Él se levantó Luego Y tomando Su lecho Se salió Delante De todos De manera Que todos Se asombraron Y glorificaron A Dios Diciendo Nunca tal Hemos visto Así es el hombre Si no ve No cree Si no lo ve Con estos ojos No lo cree Hermanos A veces Como que a nosotros Nos pasa Nos sucede igual Digo a veces Porque No habrá hermanos No habrá hermanas Que se sientan Como solos No habrá hermanos No habrá hermanas Que se sientan Así como Ya sin ánimo Ya cansados No habrá Alguien Que ha dicho A mí nadie Me comprende A mí nadie Me entiende Tanto que Tanto que le digo Tanto que hago Tanto que trabajo Tanto que Sufro Y Nadie se compadece De mí Estoy solo Estoy sola No No diga así No diga así La hermana Y si alguna vez Lo dijo Ya no lo vuelva A decir Yo le ruego Le suplico En el nombre Del Señor Que ya no lo vuelva A decir Porque dijo Cristo Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Y hasta el fin Del mundo Mire cuando le venga Ese pensamiento Mejor doble Sus rodillas Y si usted dice Esto que está aquí Y yo te suplico Que estés Conmigo Usted lo va a sentir En su corazón Los que ya Hemos tenido Esta experiencia Usted me va a dar La razón Y si hace esfuerzo Como dijimos Al principio Hay quien ha venido A este templo Así cargado De congojas De sufrimientos Bueno parece que así Cantaron El himno Las hermanas Después de que dio El informe Y al final Nuestra hermana También decía Pues pasamos Por muchas Tribulaciones Pasamos por muchas Pruebas Bueno hubo Dificultades Pero sentimos Que el Señor Nunca nos dejó Parece que el lema Del último mes Que pidieron Orando a Dios Fue eso Que tu diestra Siempre esté conmigo Se cumpliría Les dio fuerzas Hermanas Les dio fuerzas El Señor Si Si les dio Yo estoy seguro Que si Me viene a la mente Hermanos Aunque la línea De este tema Es como para los Que tienen fe Para los que andan En integridad Para los que tienen Confianza Como que la línea Así es Porque si le Si tuviésemos La oportunidad De leer el salmo Donde está nuestra base Algunos versículos Anteriores y después El contexto Del tema Es Pues yo he pensado En ti He guardado Tus mandamientos Tu leyes Mi meditación Tu alabanza Y yo Te supliqué Que estuvieras Conmigo Así Bueno Como que la línea Es esa Pero aquí Entre nosotros Y a lo mejor Los que escuchan Y los que ven En los monitores Allá afuera Habrá gente también Que no es Del pueblo de Dios ¿Y qué? Ellos pueden suplicar O no pueden suplicar Ellos Ellos En algún momento Quisieran que Cristo estuviera Con ellos Si Nada más Que ellos necesitan Igual También tener fe También humillarse No fue lo que hizo Aquella mujer Pecadora Que lo necesitaba A Cristo Con mucha urgencia Lo necesitaba Y fue llorando A los pies del maestro Con humillación Sus muchos pecados Le son perdonados Dijo Cristo Al pecador también Cuando este se humilla Y Cristo le dice Mira Ni yo te condeno Vete en paz Pero ya no peques más La súplica De que el que puede Este con nosotros A todo lo largo De la historia Se ha visto Y como ha respondido Dios De la única forma Que se suplica A Dios Y que el No está De la única forma Es esta Como el caso De Saúl Que Dios lo bendice Que Dios lo ayuda Que Dios le pone Todas las cosas Le da muchos beneficios Y después se aparta De Jehová Y ya que se aparta De Jehová Anda haciéndolo malo Y allá haciéndolo malo Le pide a Dios Yo quiero que estés Conmigo Y anda Practicándolo malo Anda haciéndolo malo Allí no va a estar No va a estar Hermanos Porque A la presencia Del Señor Decíamos Al principio Las cosas cambian Todo se santifica Hermanos Allí donde está Él Todo es santo Y si este perverso Si este pecador No tiene en su mente Bueno yo voy a dejar eso Yo me voy a acercar Pero voy a dejar esto Si no llega con esa Convicción de arrepentimiento Si no llega con esa Convicción de que Bueno voy a dejar eso Que a él le ofende Porque Si no llega con eso Aunque le suplique No está Pues dijo Esaú Pues yo ya Yo ya le he rogado a Dios Ya le he pedido Y él no me responde Dice pues voy a consultar A las brujas A los pitones A la pitoniza Y se va a consultar Al demonio Él si me va a responder Y ahí va Mandando a su esposa Y viene la voz de Dios Dile Ve dile Oiga pues encima de Satanás Pues está Dios Estorbando Dios Se da cuenta hermano De la única forma Que Dios no está Es cuando usted Anda en malos pasos Amigo que me escucha Amigo que me ve De la única manera Que Dios No lo oye Y no está Es que usted Anda en malos pasos Y que en su corazón Soñe en su mente Tenga Continuar así Continuar con esos malos pasos Pero si usted se arrepiente Y oye esta voz Ni yo te condeno Vete en paz Pero ya no peques más Ya no lo hagas Y en esa línea Regresamos ahora A los que ya están En el camino de Dios Ya no peques más Aquellos Cuya palabra de Dios Ya los ha cambiado Ya ha cambiado El pensamiento Ya ha cambiado El corazón Ya ha cambiado Todo Hermanos Me viene a la mente Moisés Dice en el libro Del éxodo Capítulo 33 Éxodo Capítulo 33 Versículo 11 Y hablaba Jehová A Moisés Cara a cara Y hablaba Jehová A Moisés Cara a cara Como habla cualquiera A su compañero Y volvíase Al campo Mas el joven Josué Su criado Hijo de Nun Nunca se apartaba Del medio Del tabernáculo Números Capítulo 12 Versículo 6 Perdón Desde el 1 hermanos Para entender el contexto Números Capítulo 12 Versículo 1 Y hablaron Y hablaron Y Aarón Contra Moisés A causa De la mujer Etíope Que había tomado Porque él había tomado Mujer Etíope Y dijeron Solamente por Moisés Ha hablado Jehová No ha hablado También por nosotros Y oyó Lo Jehová Y aquel varón Moisés Era Muy manso Más que todos Los hombres Que había Sobre la tierra Hasta ahí detenga Su lectura Recuerda que Jehová Hablaba con Moisés Cara a cara ¿Cómo considera Dios a Moisés Aquí? Manso Hermano Hermana No es lección Para nosotros Mire si este lema Es tu presencia Supliqué Yo debo de tener fe Y debo de ser manso Porque a la luz De la palabra de Dios Él se agrada Era de esto Era manso Y luego Sigue diciendo Versículo 6 Y él les dijo Oída ahora Mis palabras Si tuvierais Profeta de Jehová Le apareceré En visión En sueños Hablaré con él No hacía Mi siervo Moisés Que es fiel En toda mi casa Otra cosa Aquí vemos ¿Quién era Moisés? Era manso Y ahora lo vemos Que era Fiel Entonces Hay que tener fe Cree solamente ¿Recuerdan? Cree solamente Hay que ser Manso ¿Y qué también hay que ser? Fiel La palabra fiel Significa Constante en el mismo pensamiento Constante en el mismo sentimiento Hermano Constante Y esto tiene una aplicación práctica hermano Práctica En este sentido Que para ser fiel Se necesita el esfuerzo No sé No sé si aquí suceda No sé si aquí Pase Seguramente Que en todos lados ¿Verdad que a veces O los estudios femeniles Se hacen los lunes? ¿Está toda la sociedad En los estudios femeniles? No Pues debe de estar Eso es fiel A eso se le llama Sé fiel Debemos de estar A menos Que la hermana Tenga una enfermedad Que esté Que haya causas Justificadas Delante de Dios Pero a veces No tenemos Esas causas Justificadas Y nos quedamos Cómodamente En la casa Pues es el ensayo Dice el pastor O es esto O es lo otro Y a veces Nosotros Nos retiramos Y si no nos ven Mejor Para que no se den cuenta Que ya me fui O que no estoy Eso es fiel No hermanos No ¿Acaso no lo está mirando El Señor? Yo me voy Muy disimuladamente Y si allá Me pasa algo Le digo Señor Yo quiero que estés Conmigo Yo quiero que estés Conmigo Tengo esta necesidad Tengo este problema Pues Ya depende de Dios Como Él es amor A lo mejor Aún así Nosotros Haciendo estas cosas Por su amor Y su misericordia Aquí estoy Y te sano Y te doy fuerzas Y te ayudo Pero hermanos Esa es la enseñanza Este es el camino El camino es este Fieles Constantes Constantes hermanos Constantes No lo podemos engañar No lo podemos engañar Y Él conoce Inclusive ¿Sabe qué hace Él? Él manda Él manda Las cosas difíciles Y a veces Nosotros no entendemos Pero ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede Nada más a mí? ¿Por qué me tiene Que pasar a mí? Y hasta como Con disgusto Como con Así Y nos acabamos De parar De la oración Señor Dame paciencia Aumentame la fe Y luego El mismo Señor En respuesta a eso Le manda el problema Se lo manda a Él ¿Por qué? Porque la tribulación Produce paciencia Fíjese Le dice Dame paciencia Y le responde Ahí va la paciencia Pero la paciencia Es con tribulación Y ahí va la tribulación Le dice ¿Pero para qué me manda Dios esto? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad que no entendemos hermanos? A veces no entendemos No dice que la fe será probada Si sufrís ¿Y sabe quién está ahí probando? Mire este lema Yo te suplico que estés conmigo Pues si le ayuda Pero también lo prueba No será ayuda eso Hermanos Si es ayuda Si no ve que ya pronto Viene el anticristo No ve que pronto Ya se vienen los días difíciles Y Él quiere Que usted se vaya al cielo En lo poco me fuiste fiel Mire lo prueba En lo poquito Porque cuando se vengan Las cosas difíciles Usted tiene que ser Fiel en lo difícil Lo prueba Le está dando Esa paciencia hermano Mire esas pruebas Esas luchas Eso que dijo La hermana Presidenta Eso Mire es que Solicito tu presencia Aquí estoy Te voy a dar Lo que tú me pides Y te voy a dar Lo que no me pides Y lo lleva de la mano Vente vamos Caminando al cielo Vamos Vente vamos Y a veces usted No se da cuenta A veces no se da cuenta El joven El hermano Lo único que mira Son problemas Y más problemas Y luchas Y más luchas Y sufrimientos Y más sufrimientos Ay Señor Dijo aquel siervo Nos han rodeado Nos han rodeado Dijo aquel siervo Del profeta Y le dice el profeta No tengas miedo Más son los que están Con nosotros Señor Ábrele los ojos Para que vean Y hay aquí Carros de fuego Alrededor de ellos ¿Sabe lo que pasa hermano? Que cuando usted Tiene esas Esas dificultades Y esos problemas Si usted pudiera ver Vería así Carros de fuego Vería ángeles Alrededor de usted Los vería hermano Yo estoy seguro Porque así dijo El ángel de Jehová Campa en derredor De los que le temen Y los defiende Si los vería Pues aquí no vemos A Cristo Y no está aquí No lo vemos Él dijo Donde están dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy No lo vemos Oiga pero lo siente hermano Si Si lo siente Si lo sentimos ¿Qué quiere decir Que aquí está? Si aquí está Porque lo sentimos Bueno pues yo quisiera Terminar Con esto que Moisés Quería hermanos Y que es una cosa Muy hermosa Y que yo también quiero Y que usted también Capítulo 33 Del libro del éxodo Versículo 12 Y dijo Moisés Y dijo Moisés a Jehová Mira Tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú no me has declarado A quien has de enviar Conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y has hallado también Gracia En mis ojos Detenga su lectura ¿Pudiera haber alguna relación Con nosotros hermano? Yo te he conocido Y también has hallado Gracia Delante de mis ojos En mis ojos ¿Usted cree que ha hallado Gracia en los ojos Del Señor? Hemos hallado gracia Hermanos Delante de los ojos Del Señor Él nos conoce Por nuestros nombres Has hallado gracia Le dijo a Moisés Y le dice Moisés Ahora pues Si he hallado gracia En tus ojos Ruegote que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Porque haya gracia En tus ojos Y mira que tu pueblo Es Aquesta gente Y él le dijo Mi rostro irá contigo Y te haré descansar Que hermosas palabras Mira como has hallado Gracia Delante de mis ojos Voy a ir contigo Y te voy a hacer descansar Versículo Diecisiete Y Jehová dijo a Moisés También haré esto Que has dicho Por cuanto has hallado Gracia en mis ojos Y te he conocido Por tu nombre Él entonces dijo Ruegote Que me muestres Tu gloria Y respondióle Yo haré pasar Todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré El nombre de Jehová Delante de ti Y tendré misericordia Del que tendré misericordia Y seré clemente Para con el que seré Clemente Digo más No podrás ver Mi rostro Porque no me verá Hombre Y vivirá Hasta ahí detenga Su lectura Supliqué tu presencia Pero verdad Que no podemos ver A Dios hermanos No No lo podemos ver Pero quería ver Moisés El rostro del Señor Hasta donde llega Dios Fíjese Hasta donde Se extiende Dios Hermano Hasta donde llega Dios No vas a poder Ver mi rostro Porque nadie Puede ver mi rostro Y viva Y dijole a un Jehová He aquí lugar Junto a mí Y tú estarás Sobre la peña Y será que Cuando pasare Mi gloria Mi gloria Yo te pondré En una hendidura En la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que haya Pasado Después apartaré Después apartaré Mi mano Y verán Mis espaldas Mas no verás No verás No verás Mi rostro Hermanos Y fue Moisés Y Dios lo puso En la peña Y allí estuvo En aquella hendidura Moisés En la peña Hermanos Allí estuvo Yo no me puedo imaginar Lo que sucedió O lo que dice La palabra de Dios Pues estaba Moisés Moisés quería verlo Pues no estaba cerca De él hermano No le hablaba Cara a cara Pues aún hablándolo Cara a cara Le dice Pues ahora quiero ver Tu gloria Y le dijo Y le dijo Dios Está bien Vas a ver mi gloria ¿Hasta dónde Llega Dios hermano? No le parece Mucho, mucho Dar mucho, mucho No le parece Que Dios da Tanto, tanto, tanto Pues allí Puso a Moisés Y pasó La gloria De Jehová Al grado Que Moisés Tuvo que bajar El rostro Aún estando ahí Tuvo que bajar El rostro No pudo ver Y puso Jehová A su mano Y pasó La gloria De Jehová Y después Que sale Moisés Resplandecía Moisés El rostro Resplandecía Hermano Si no lo vio Nada más Vio la espalda Y su rostro Estaba Resplandeciente Como el sol Quería estar Con él Y Dios Se lo permitió Resplandecía Oyó Cosas Maravillosas Aquel hombre Manso Aquel hombre Fiel Aquel hombre Que confiaba Amados hermanos Pasan cosas Hermosas Y maravillosas Donde está Dios Allí donde está Cristo Pues aquel Dios Hermano Está con nosotros Si Todavía está Con nosotros Aquel Dios Todavía está Con usted Hermano Se va a acabar Este culto Usted va a decir Que hermoso culto Y va a llegar Y va a llegar a su casa Y a lo mejor Va a recordar Que hermoso Todo esto Que hermoso Pues aún ahí Hermano Ahí está el Señor Todavía Allí Allí donde está usted Llegará la noche De este día Usted doblará Sus rodillas Ahí está Hermano Ahí está Cristo Ahí va a estar Con usted Y usted Le va a pedir Y si usted Entendió Esta enseñanza Y lo hace Hazme manso Hazme fiel Me voy a esforzar Hazme fiel Usted va a ver Más cosas Hermanos Yo no sé Cómo explicar esto Pero usted Forma parte De un reino Hermano Del reino De los cielos Usted forma Parte De la iglesia Evangélica Cristiana Espiritual Usted forma Parte De este reino Glorioso Comentaba yo Con un hermano A veces Los hermanos Las hermanas No se dan cuenta Aunque Cristo Está con nosotros Y el Señor Está con usted Si sabe usted Que andan unos ministros Allá por la sierra Hermano Si sabe que hay esposas De ministros Hay hermanas Esposas de auxiliares Hijos Que si usted Les metiera la mano A las bolsas No trae Ya no digo Un dólar No No traen dinero En sus bolsas Y sabe por qué Caminan ¿Sabe por qué? Porque ellos Han hecho Esto que dice Aquí el lema Allá Y ahí está el Señor Cuidándolos Esos son los héroes Hermano Esos Esos que andan Allá en la sierra Esos que andan En pobrezas A veces nosotros Nos llevamos Los aplausos Sin merecerlos Y ellos Lo que hacen Se escribe En un libro Allá en el cielo Allá se escribe Amado hermano Y aquí está El que les esfuerza Ellos Bienaventurados Benditos Los pies de ellos Que van caminando Llevando la simiente Preciosa Benditas las mujeres Que los acompañan Aquellos hombres Que sin importar Nada más que un Dios Glorioso Aquellos que van Caminando hermano En medio En medio de peligros En medio de pobrezas De enfermedades No se doblan No encorvan Su cuerpo Y dicen Aquí me quedo Por el contrario Por el contrario Aún en el cansancio Y en la pobreza Levantan los ojos Al cielo Levantan la vista Al cielo Inclinan el corazón Hacia allá Y suplican con todo Su corazón La presencia del Señor Hermanos Trabajemos Trabajen hermanas La sociedad La sociedad femenil Entra Que llevo Que llevo en mis manos Que llevo Para decirle Señor Esto hice Por ti Voy a hacer memoria Que hice Pues tengo Cinco años De bautizado De bautizada Tengo un año Tengo veinte Tengo treinta Que le llevo Ya me voy a morir Ya estoy a un paso Y yo sé Que voy a estar Frente a él Que le llevo Eso Podemos pensar en esto Como que este tema Nos invita a reflexionar Tu presencia Solicité cuando estoy enfermo Para que me sanes Cuando estoy sufriendo Para que me ayudes Cuando no tengo fuerzas Para que me des fuerzas Pero para que hermano Para que quieres las fuerzas Para que lo sane Para que Para irse a pasear Para que hermano Yo te suplico Que estés conmigo Para que Y que me des todo Muy bien Aquí está todo Y ahora Verá que el mismo tema Como que nos lleva A una cadenita Una cadena Así Hermano Hermana Pues si usted Camina Y habla Y ve ¿Sabe lo que tiene En su corazón? Tiene temor De Dios Tiene sabiduría Tiene el Espíritu Del Señor No puede dar Poquito de eso No le puede dar Tantito Poquito Al que no tiene nada Hágalo 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 Hermana Hágalo Hermano No ve que Aquel que está Con usted Que le esforzó Que le dio Ahí está con usted Y cuando usted Lo esté haciendo Cuando usted En ese momento Usted le esté Hablando a alguien Esté dando Su testimonio Esté Haciendo algo Para Cristo Jesús Señor nuestro Ahí va a estar Él No temas Yo voy a ser En el abrir De tu boca Pero que les digo Yo te voy a dar Palabras Pero no puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero me da Vergüenza Me da pena Si alguno Se avergonzare De mi Yo también Me voy a avergonzar De él Bueno y que tantas Cosas más Podemos decir A donde nos vamos Hermano Ay pero está Muy difícil Es muy dura Esta palabra Algunos ya se están yendo Quieres irte Tú también Vete Se va a ir Señor Pero a donde voy Solo tú tienes Palabras De vida eterna Que no sea Esta predicación Amados hermanos Amadas hermanas Que no sea Esta predicación Algo así como Un simple tema Que digamos Que bonito tema Yo prefiero Que digan Que mal Predicó el hermano Que feo Predicó Pero que en el corazón Nunca se le olvide Yo debo de ser fiel Yo debo de ser manso Yo debo de tener fe Y estoy seguro Que cuando le diga Te suplico Que estés conmigo Él va a estar Que bueno Que usted diga Pues si Él va a estar Me va a dar todo Y luego Que voy a hacer Con la sanidad Con la Con todo esto Que voy a hacer Me acuerdo Que aquel hermano Que predica tan feo Me dijo O dijo Para bien de Cristo Quiero llevar Ir llenando Mis manos Quiero ir llenando Mis manos De tesoros Hacer tesoros En el cielo Porque allá Lo vas a encontrar Hermana Yo voy a hacer Tesoros Yo voy a sufrir Yo voy a aguantar Pero también Le voy a hablar A la gente Y a ver Si el año Que entra Yo veo Tres bancas De hermanas Nada más A ver Si el año Que entra Veo cuatro Cuatro bancas Y no nada más En la fiesta Del aniversario Todos los días Todos los días Fieles hermanas No se cansen Y si se cansan No se le olvide Este tema El desfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Que no tiene Ninguno Y si alguien No viene No voltees Hermana No voltees Hermana La hermana No vino La otra Hermana Tampoco Aquella Me dice Que no 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 hermano No no ves Que la presencia Del señor Ya la sintió Usted camine Y si caerán A tu lado Mil y diez mil A tu diestra A ti no llegará Sea de esas Mujeres fuertes No ponga La vista En los que Fracasan No No ponga La vista En los que Hacen mal No ponga La vista En los de Poco ánimo Ponga La vista En quien En quien Le puede Dar fuerzas Ponga la vista En Cristo Hermano Hermana Ponga la vista En Cristo Cuando usted Doble sus rodillas Yo le aseguro Que si usted Pone la vista Y le clama A Dios Usted lo va a sentir Y va a decir Nunca había sentido Esto Nunca Pues ahora Lo va a sentir Aquellos Que no han sentido Si tiene fe Y tiene Esta confianza Que el Señor Les bendiga Que el Señor Es Lo va a sentir Un Número El Un Si Lo va a sentir